Hola, en el vídeo anterior preparamos una deliciosa horchata de chufas con la receta de Carlos de Valencia. Hoy vamos a aprovechar la pulpa de esa chufa para hacer unas deliciosas galletas. Recordad que para mí es muy importante que os suscribáis al canal, que toquéis la campanita, que me sigáis en redes sociales, que me deis un me gusta y bienvenidos al paraíso. Como veis, tengo aquí la pulpa de las chufas del vídeo anterior y he pesado esta cantidad y son aproximadamente 215 gramos. Entonces, aquí vamos a intentar trabajar con esa proporción. 215 gramos de la pulpa de la chufa, voy a poner la misma cantidad de harina de avena o de copos, yo voy a poner copos directamente, pero si tenéis harina de avena, pues perfecto. 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de canela, una cucharadita de impulsor de levadura química, voy a poner 12 dátiles que los tengo aquí con un poquito de agua, sin hueso, claro, y la piel de un limón cortadita en tiras. Y tengo unas chispitas de chocolate para añadir después en la galleta, pero si no queréis, esto es opcional. Veréis que es muy sencillo y el resultado es fantástico. Y además aprovechamos esta pulpa en lugar de tirarla, cero waste. Voy a poner en el vaso la pulpa con la piel de limón ya, que la tengo ahí, la misma cantidad de copos de avena, 215 gramos, 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de levadura química, una cucharadita de canela, si no queréis, pues no es necesario, pero le va a dar buen sabor. Ya sabéis que a mí me pirra la canela, además es muy afrodisíaca, dicen. Y voy a triturar 3 minutos a velocidad progresiva 5-10. Mientras estaba triturando, puse en el microondas a máxima potencia, con el agüita que tenían los dátiles, un minuto en el microondas. Y los escurrí y ahora los tengo aquí ya. Y vamos a triturar de nuevo un minuto a velocidad 10. Voy a retirar al bol la masa. Estoy precalentando el horno a 220 grados. Tengo la bandeja de horno preparada con papel de horno o con un silpato o una silicona. Y el horno me acaba de avisar, pues voy haciendo bolas. Voy haciendo bolas y las aplasto así un poquito. Esto ya va teniendo buena pinta, ¿eh? Y ahora le voy a poner el chocolatito, que como os digo, no es obligatorio, pero recomendable. Y al horno, precalentado a 220, en calor arriba y abajo, en el segundo nivel, 10-12 minutos. Recién sacadas del horno, dejamos enfriar sobre una rejilla y después ya la podemos guardar en una cajita, en una lata que cierre herméticamente y se nos van a conservar muchos días. Yo no sé si atreverme ya a probar por lo menos así, que aún está muy caliente, claro. No le metí el diente al chocolate porque el chocolate, si no, igual me pela la lengua, pero están buenísimas. Hay un olor, un aroma a limón y a canelita dentro de la cocina que es una maravilla. Ya veis, es muy fácil aprovechar esas pulpas de... Cuando hacemos, por ejemplo, una bebida vegetal de almendra, pues podríamos hacer lo mismo que hemos hecho hoy con la chufa. ¿Qué os parece? Muy buena idea, ¿no? Bueno, no queremos desperdiciar nada. En casa, cero waste, cero desperdicio. Bueno, Carlos, gracias de nuevo por tu receta de horchata y que aproveche... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video